Me regresaron otro paquete Guys, put it in your right address, daddy A donde dejarlo, entonces me lo regresan A mi y después me llegan mensajes De las personas diciendo Hey, donde esta mi paquete Mire que te lo devolvieron Bro, primero mandame la Dirección correcta y después te la mando Sin problemas Y pues si, me mandan la dirección, se las vuelvo a mandar Pero tengo que gastar mas dinero Para volver a enviar este Paquete y claro, no se los cobro A ellos, pero a lo mejor si lo debería Hacer, pero no Entonces tengo que devolver este paquete Ahorita le voy a mandar mensaje al compa Para ver que paso Y también chequen esto Para que vean que no les miento Igual, de 10 paquetes que me llegaron Que tengo que enviar, 4 no supieron Poner su dirección No se crea, pero si, por favor Pongan su dirección correcta Y les va a llegar el paquete sin problemas Ok, y ya terminamos Con los paquetes Aquí están, entonces ahorita vamos al correo Y después vamos a seguir trabajando Voy a dejar, también para la gente que no sabe Rento mesas y sillas Aquí en Orange County Entonces si ocupan sillas También, hit me up, hit me up Comenta abajo Alright, so aquí andamos en Anaheim Ahorita vamos a dejar este pedido de Sillas Para que vean Y pues vamos a terminar esto Y ahorita van a ver Como va a ser No 함as, vamos a dejar este pedido de Y regresamos como pueden ver dejamos las sillas, dejamos los paquetes y ahí estuvo otro día de mi vlog, espero les gustó este vlog, por favor comparte el video y los miro en el siguiente vlog.